Un de ustedes dos corazones que estén sanos y completos donde quepan la ternura, la alegría y el amor añada como ingrediente alguna canción o un verso una pizca de paciencia y una gota de dolor no pide a fuego lento, protéjase del viento porque si arde la llama es mejor Aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir para no fallar en una relación si realmente usted quiere ser feliz aquí le traigo la receta del amor esto es algo que se debe compartir repita cada paso a perfección no se pierda ni un detalle en mi canción Pruebe el plato a cada instante mantenga viva la hoguera sirva de raciones grandes si se presta la ocasión cuide su manjar del tiempo de las malas intenciones de la confianza, la duda, la mentira y el dolor y si esta receta a usted le funcionó preste atención quizás del matrimonio salga otra canción aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir para no fallar en una relación si realmente usted quiere ser feliz aquí le traigo la receta del amor esto es algo que se debe compartir repita cada paso a perfección no se pierda ni un detalle en mi canción aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir añade una taza de caricia y sentimientos y cociñelo a fuego lento aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir agrega una pizca de paciencia verá la diferencia y le aseguro que será feliz aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir y tenga cuidado que otro aroma a lo lejos no, no lo vayas a confundir aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir siga los pasos al tiren de la letra que la receta bien le va a salir aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir hágame caso no olvide ponerle besos y abrazos y siempre diga si aquí le traigo la receta del amor son los pasos que se deben de seguir repita cada paso a perfección no se cuenta ni un solo detalle en mi canción ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!